Bienvenidos de nuevo acá, vamos a seguir donde nos quedamos y vamos a aprovechar el máximo tiempo para que puedan ver todos los ejercicios. Entonces el siguiente ejercicio que vamos a usar ya para terminar la parte del calentamiento, sobre todo ahorita que a lo mejor estuvieron unos minutos sin estar activándose, vamos a hacer lo siguiente, entonces vamos a lanzar el disco frente a nosotros, la tapa, y vamos a hacer un desplante hasta donde llegue primero sin obviamente lastimarme, hago un movimiento de un tiro, vamos a empezar con el back, lanzamos al centro y vamos con el back, pero ahora con la mano con la mano. Bien, vale, empecemos. Ahí Omar va a tener que darse espacio también, igual si quieres su mano puedes hacer lateral, no hay ningún problema, y así ya tienen más espacio. Muy importante que si marquen su movimiento, pero que cada vez vayan haciendo el movimiento como lo más real que lo harían en un juego o jugando, ya que pues uno no va a jugar haciendo un pase así súper marcado, lento, porque pues el tiempo es crucial, ¿vale? Vamos a hacer una última más de cada lado, y ahora vamos a trabajar con el flick. Entonces recuerden que aquí en el último tenemos dos perfiles, podemos, si somos diestros, podemos usar nuestro lado izquierdo, con un pase de back, un poquito más para acá, un paso de back, ajá. Y si yo no puedo lanzar un back, bueno, entonces haría un giro de flick para usar ahora mi perfil derecho, ¿vale? Entonces vamos a hacer lo siguiente, lo lanzamos igual en medio, y luego hacemos nuestro movimiento de desplante, ¿vale? Va, empezamos. Vamos. También tomen en cuenta que aquí los pases tienen que tratar de ser completamente rectos, es decir, no traten de lanzar hacia arriba, o de arriba hacia abajo, sino que tienen que ir desde aquí a una altura y mantenerse ahí, hacia delante. Muy bien, vamos a hacer uno más de cada lado. Y listo, muy bien. Bueno, aprovechando que en esta ocasión somos tres personas, vamos a hacer unos ejercicios en donde ustedes puedan ver un poco más de lo del último. En el último tema, y no solamente es lanzar y atrapar, si es la parte más importante o lo que vamos a hacer en la mayor parte del tiempo, pero también es atrapar el disco, pero ya nosotros en movimiento, y dar el pase a una persona que va corriendo. Entonces, vamos a hacer esto, también vamos a apoyarnos ahorita, como les menciono, somos tres, para simular una defensa. Ustedes vean que no es lo mismo lanzar un disco cuando no tengo a nadie que me va a defender o me va a contar, porque tengo tiempo para poder sacar el disco, a que lo haga libre, ¿no? Que lo haga como una defensa. Entonces, vamos a hacer algunos ejercicios en eso. No se preocupen, en cada ejercicio les vamos a decir cómo lo podrían hacer si estuvieran solos o si estarían nada más con una persona más, ¿ok? Muy bien. Vamos a comenzar con el primer ejercicio. Aquí vamos a usar solo un disco primero y luego vamos a ir incrementando la dificultad. Vamos a comenzar con el disco de Omar. Y para que se vea todavía más, después vamos a ir metiendo discos, pero ya para que vean diferente color, si no van a decir, no, se me hace que ya se congeló la señal, yo qué sé. Y se va a estar lanzando el mismo disco siempre, pero está con muchas revoluciones, o no sé, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar dándonos el pase en orden, ¿vale? Empezamos con un disco, nos va a dar el disco de Omar, para mí, ahora yo se lo voy a eliminar, y así vamos a hacer, sin que se nos caiga, ¿ok? Recuerden que si estamos solos, pues bueno, vamos a lanzarnos a nosotros. Ya cuando después estemos, si estamos solos, pues si tenemos otra etapa, otro disco, pues a lo mejor podemos lanzarnos los dos discos, y pues vamos con una mano, ¿no? O ahorita vemos, pues con tres discos, si se puede, si se puede. Puedo lanzarlos aquí, los atrapo los dos, no hay problema, ¿vale? Entonces, vamos a darnos 15 pases entre los tres, o sea, cinco cada quien, sin que se caiga, ¿vale? Y ya después vamos a meter ya el siguiente disco, ya, ya no le damos el cambio de sentido, ¿vale? Entonces, empezamos. ¿Verdad? Uno, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho, diez, once, siete, doce, catorce, trece. Muy bien, vamos a meter ahora otro disco. Entonces, empezamos con Inari, y aquí está el disco con Omar, por si, cuando ya empecemos, a ver, vamos a seguir en el orden, ¿ok? Entonces, Inari le va a seguir lanzando a Omar, Omar a mí, y yo le voy a seguir lanzando a Inari, ¿ok? Entonces, aquí hay que estar un poco más listos, porque ya el tiempo en el que regresa el disco contigo es menor, ¿ok? Entonces, vamos ahora por veinte, ¿vale? Salve, uno, dos, tres, y cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos, tres, catorce, quince, dieciocho, ¿qué pasó? Cuarenta y cinco, setenta y no sé qué, pero ahora sí nadie, y ahora sí ya Omar va a agarrar el tercer disco. ¿Vale? ¿Cada uno de estos pasos cuenta por uno? Vamos a hacer el conteo así como por segundo, ¿vale? Para que no sea como uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cinco, seis, no, vamos a hacer como que cada vez que rota el disco es uno, ¿vale? Entonces, como si fuera por segundo, entonces es uno, cada vez que lanzo lo cuento. Entonces, vamos a hacer otra vez veinte, va a ser así, ¿vale? Entonces, ahora vean que es rapidísimo, lanzo y luego luego recibo, entonces tengo que estar lanzando, recibo, recibo, recibo. Nada, tengan cuidado. Sí, claro que sí, ¿vale? Entonces, empezamos. Ustedes pueden buscar su mejor técnica, que puede ser esperar unos segundos que ya alguien viene hacia mí, ahora si me lanzo, pero tengo que estar pendiente, voy a lanzárselo bien a mi compañero, mi compañera, para no apoyar, pero también estar atento. Aquí a lo mejor voy a hacer ojos chuecos, pero no se preocupen, no va a ser por mucho tiempo, para que se quede permanente. Yo ahora estoy esperando a que mis compañeros le digan que ya llegamos a los veinte. Bien, dos y ya. Ya, sí, bueno, muy bien. ¿Cómo podemos hacerlo si tenemos tres? A ver, Omar, ¿cómo harías si tienes tres de nuestras? Podríamos tratar de atrapar dos con una sola mano, yo lo haría con la diestra. Arriblamos. Algo así, pero la izquierda fue la que falló, fue en Miami. Juan, no sé, digamos, se te ocurriría, Iván. O sea, se me ocurre la misma, o alguno que sepa malabarear, pues, que intente malabarear. Yo nunca he malabareado otros discos, pero qué tal que sí. También es una muy buena. Yo les voy a dar la más sencilla. A lo mejor ya te dices, que chiste no tiene pero yo lo que voy a hacer es agarrar los tres en mi mano y los agarro o a lo mejor ahí se me ocurrirá algo pero bueno pues puede ser es que hace el excelenteo del disco fue muy fácil pero bueno así lo pueden trabajar vamos a hacer un último ejercicio similar aquí pero ahora vamos a ver el techo no nos va a ayudar mucho pero ahora lo que vamos a hacer igual a lo mejor nos vamos a acercar un pasito nada más y lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos hace rato esto también lo pueden hacer ustedes sin problema recuerden ya lo hicimos en nuestra visión pasada de que nosotros lanzábamos y luego atrapábamos el disco ahora lo vamos a intentar hacer los tres entonces lo vamos a lanzar en nuestro lugar y vamos a ir vamos a ocupar el espacio que va a dejar nuestro compañero entonces yo voy a ir al lugar de Inari Inari al de Omar Omar al mío y así entonces lo vamos a hacer solamente tres veces hasta que regresemos a nuestra posición original ¿vale? entonces vamos a comenzar entonces la de tres lanzamos el disco en nuestro lugar entonces vamos a ver que tan sale ¿ok? entonces vamos en tres dos uno muy bien salió bien el primero vamos en el siguiente una dos tres ¿vale? vamos en una dos tres ¿qué pasó? ¿de qué era? yo no sé cuál era el disco yo no sé cuál agarré si agarré que me tocaba pero bueno estos los pueden trabajar esto para que también estén listos en los reflejos para poder atacar el disco agarrarlo ¿ok? bueno vamos con el siguiente ejercicio el siguiente ejercicio nosotros lo denominamos ráfagas obviamente en campo pues hacemos una distancia mayor hay otra persona también con nosotros es decir se hacen cuatro personas pero bueno no hay problema vamos a hacer ahorita tres personas y pues a esta distancia en esta ocasión vamos a usar solo dos discos vamos vamos a hacer tres tres variantes para que ustedes lo intenten ¿vale? recuerden que lo pueden hacer eso también ustedes mismos se tendrían que lanzar ustedes ¿ok? pero lo pueden hacer entonces vamos a hacerlo tres formas primero va a ser normal para que vean cómo es el ejercicio luego vamos a hacer el ejercicio recuerden de metralletas y luego el de vamos a hacer yoguis vamos a hacer elevaciones de rodilla en trote ¿vale? entonces Omar ¿cuál quieres hacer? yo un yogui ¿no y tú cuál quieres hacer? estática estática entonces yo haría metrallitas entonces vamos a comenzar primero con Inari vamos a dejar a Inari aquí de este lado sin disco porque nosotros Omar y yo le vamos a estar lanzando los discos ahora aquí creo que está perfecto ¿vale? entonces vamos a lanzarle una persona el disco y ella nos lo regresa pero inmediatamente ella va a estar atenta a que la otra persona ya le va a estar lanzando el disco en lo que está lanzando el otro disco ¿ok? entonces tiene que estar atenta ¿vale? así lo vamos a hacer y vamos a hacer tres pases tres pases Mar tres pases yo y ya luego rotamos ahora yo iría para allá para hacer la metralleta y luego Omar iría allá para hacer los yo ¿vale? entonces ¿empezamos? ¿empiezas tú? ¿empiezo yo? vale y luego un pase y luego dos tres y ahora tiene más dificultad ¿eh? claro que está muy rápido vamos a hacer cinco ¿vale? ¿te parece bien? cuatro cuatro tres cinco muy bien perfecto entonces ahora a mí me toca hacer la metralleta entonces voy a mantenerme todo el tiempo en la metralleta voy a recibir el disco y lo regreso y así ¿vale? igual cinco cinco ah ¿con quién empiezo? ¿no? sí vale creo que es más difícil en cuanto a vean que está apenas lanzando el disco se le va a hacer yo creo que ya muy bien falta Mar con sus jones ¿con quién? con mi con mi eso es todo sí dice que con burpees ahora la con burpees dale es cierto obviamente ahorita lo último que hizo este Omar también lo que hice yo en el momento de que yo tenga el disco yo no puedo estar corriendo y lanzarlo tengo que hacer esa pequeña pausa lanzarlo y ahora sí seguir corriendo ¿ok? pero bueno lo hacemos para que pues mantengamos esa activación ahorita ¿va? muy bien entonces este es el segundo ejercicio que pueden hacer vamos con el tercer ejercicio el tercer ejercicio lo llamamos un ejercicio de tres hombres tres jugadores en donde vamos a trabajar ahorita lo que es la defensa ¿vale? bueno del otro ejercicio les digo pueden hacerlo ustedes si están solos no hay ningún problema pueden estarse lanzando que sería el normal poniéndosela cada vez más difícil como les decía como tapándose los ojos y demás o también pueden estar en la metralleta y se lo lanzan ¿no? o haciendo joggis y se lo lanzan ¿vale? entonces también lo pueden hacer sin problema ahora en este ejercicio va a ser un poco más complicado pero lo pueden hacer de la parte que ustedes lancen el disco ¿ok? que sería ahorita la más importante recuerden como les había mencionado no es lo mismo lanzar sin una defensa que con una defensa por ejemplo aquí con Inari vamos a hacer ese ejemplo ¿vale? Inari digamos que le va a lanzar el disco a Mar no tiene a nadie y ella puede inclusive como ven lanzar el disco sin desplazar pegado al cuerpo y listo ahora si ella intenta hacer lo mismo pero yo estando aquí no va a poder lanzar el disco de esta manera porque estoy yo enfrente que va a ser lo que trabajamos hace ratito desplantar de esa manera se aleja de mi y puede dar el disco ya muy fácil entonces recuerden que es un deporte de no contacto y que yo en ningún momento puedo llegar a quitarle el disco o llegar y taclearlo ¿no? entonces ella sin ningún problema puede hacer ese desplante alejarse del defensa y completarlo ¿ok? entonces lo que ustedes si pueden hacer es a lo mejor si están tienen algún pilar o algo o una estructura o colocan algo en frente de ustedes y si alguien les puede ayudar a atrapar el disco o si no quieren a lo mejor una lona o una sábana ahí donde vean que no pueden romper algo que pues ahí se va a detener el disco pues lo van lanzando y van practicando esos desplantes y lanzar ahora con algo pueden ir de algo muy angosto hasta algo muy ancho ¿no? para que trabajen justo cada vez ir más lejos de su centro ¿muy bien? el ejercicio va a ser el siguiente si son tres personas increíble entonces vamos a hacer lo siguiente Inavia ahorita va a tener el disco lo va a lanzar yo voy a defenderla y cuando le lance el disco a Omar ahora ella va a ir a defender a Omar y yo me quedo aquí esperando el disco de Omar después Omar al lanzar llega conmigo y ahora le defiende y así vamos alternando vamos a hacerlo en tres variantes primero sin manos como si fuéramos un pilar y listo ¿no? ese va a ser el nivel uno ¿no? más sencillo entonces vamos a hacerlo vamos a hacer dos pases cada quinto ¿ok? entonces empezamos yo le voy a contar cuenta uno dos tres así para que no haya ningún problema ¿ok? vamos contando uno dos muy bien contando uno contando uno dos ahora ya contando uno dos contando uno dos contando uno dos muy bien vean como aquí ocupamos los dos tiros o sea a lo mejor alguien hizo dos backs o dos flicks o uno y uno no hay problema pero vean que estando en esta posición podemos ir tanto al flick como al back muy bien vamos a hacer la siguiente forma variante que va a ser ahora extender nuestros brazos y obviamente sin movernos entonces ahora Inari podrían hacer el disco por abajo de mi brazo o por arriba pero a lo mejor ya aquí ya no es tan fácil porque ya está mi brazo ¿no? vamos a hacer igual todos los lanzamientos y recuerden que es más fácil por abajo que por arriba porque Daniel le va a costar menos trabajo mover su mano hacia arriba si yo me lanzo por acá que si yo descuento bien me agacho bien me lanzo muy bien perfecto sí muchas gracias entonces vamos así otra vez dos lanzamientos acá va contando uno dos contando uno contando uno dos contando uno dos contando uno dos bien contando uno es que me está más que mal es más fácil muy bien la tercera variante ahora va a ser un movimiento en el cual lo que haríamos en un juego en un juego vamos a extender ligeramente los brazos pero no hasta más allá o sea hasta donde llega nuestra extensión porque le estamos avisando a nuestro al jugador que estamos defendiendo hasta donde podríamos llegar a defender ahora vamos a estar también en movimiento recuerden que estar en posición activa atlética va a ayudarnos a poder defender mejor ok aquí ahorita por efectos del ejercicio y también por el espacio porque queremos cuidar nuestras instalaciones vamos a dejar un poco más sencillo la defensa pero en realidad en un juego la idea es que la persona que estamos defendiendo no lance el disco pierda ahí la posición del disco ¿no bien? entonces vamos contando uno dos tres ya como cada vez ya es más complicado uno dos dos tres contando uno dos tres contando uno dos tres tres contando uno dos tres vale muy bien entonces este es el tercer ejercicio como les decía ustedes lo pueden hacer esta parte de lanzar hacer el desplante colocando cosas a veces sin que rompan lo que pueden hacer ¿vale? vamos a hacer ahorita una brevita pausa para que tomen agua y ¿quién quiere dar los siguientes saludos? vale pues veamos a quién vamos a saludar le mandamos saludos a Rudo Campo hola a Chío de NotStore o saludos este también saludamos a Enson y Canek hola Canek muchas gracias Leonardo Arco García hola qué bueno que nos están viendo a Ricardo de ICR Consumibles saludos y gracias porque siempre nos está acompañando saludos a las garzas de Hidalgo y a Kenia sí a Carlos Mendiola y cálanse por favor cuando pase la cuarentena a los entrenamientos a ustedes también los invitamos y saludos y mil abrazos a los Master Mix de Medellín Colombia saludos a César Guerrero que por fin ya los saludamos sí se lo debíamos qué bueno que te ah este Yashiro qué bueno que te gustaran los ejercicios y creo que es todo muy bien entonces vamos con los siguientes ejercicios nos quedan nada más dos y vamos a hacer ya después nuestro estiramiento ¿vale? entonces ahorita lo que toma agua o mar les voy a explicar los siguientes ejercicios como les mencionaba en el deporte cuando yo tengo disco yo ya no puedo correr con él pero puedo desplantar que es lo que hicimos hace ratito en el ejercicio previo pero ¿qué pasa con el que no tiene disco y pues también es ofensivo? esa persona ese jugador tiene que desmarcarse tiene que quitarse a su marca para poder recibir si esa persona se queda parada pues tiene su defensa a un lado no se la van a poder dar entonces tenemos que trabajar tanto dar el pase a una persona en movimiento que llegue el disco y esa persona al mismo tiempo al mismo punto ¿ok? entonces es lo que vamos a hacer ahorita ahorita vamos a trabajar ahora en esta forma para evitar un poco la maceta y vamos a hacer este dos variantes ¿vale? en la primera van a recibir las personas cerca de las ollas ahorita obviamente nos vamos a cuidar de no llegar hasta la pared pero este nos vamos a colocar pues a una cierta distancia digamos como por aquí y el otro va a estar que se alcanza por favor en la cámara yo creo que inclusive hasta un poquito más por aquí aquí lo vamos ¿vale? entonces de este lado pues no hay algo ¿vale? entonces este va a ser aquí y acá ok muy bien vamos empezamos contigo Inari ¿te parece bien? ¿sí? sí bueno entonces yo me coloco acá Omar se coloca de ese lado y lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a buscar el momento vamos a trabajar solo como un disco entonces si quieres empezamos con el tuyo Omar Omar va a buscar que al mismo tiempo llegue Inari a la altura del cono y el disco también llegue al mismo tiempo ok va a ser Inari cuatro recorridos es decir va a ser uno dos tres y cuatro ok va a recibir en los dos conos ajá en este cono va a recibir Inari y me lo va a dar a mí cuando vaya al cono del principio ahora yo se lo voy a dar a ella y ella se lo va a dar a Omar y así vamos a estar trabajando digamos por fuera de un cuadrado ¿muy bien? bueno empezamos aquí obviamente ustedes lo pueden adecuar a la virtud a la distancia que tienen al espacio que tienen ajá va si quieres Omar toca el centro ajá este lo pueden adecuar al espacio que tengan y es la manera en la que ustedes se alejan del lanzador y también que el que va a recibir pueda recorrer más distancia y hacer más veces ¿no? vamos a hacerlo también como Omar recuerden vamos a tratar de lancer el disco que salga por fuera ajá es decir que no cruce por el medio ya 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 se va me toca a mí muy bien entonces salga ajá tienen que hacer también este lo posible por cuando reciban detenerse ok para que ustedes no se sigan pero obviamente cuidando de que eso no les pueda ocasionar alguna lesión o malestar en las piernas se tienen que seguir unos cuantos pasos no hay ningún problema ok la siguiente variante que haríamos es ahora en vez de recibir en las orillas vamos a recibir al centro ajá ahora el pase va a ser como entre las dos personas que lanzan y el que va en medio solo va a continuar el disco es decir yo voy aquí recibo se lo doy a una termino mi recorrido llego acá recibo se lo doy llevo dos recibo como les decía recibo al centro y listo vale vamos a hacerlo todos les digo aquí pues esto es para enseñarles el ejercicio no obviamente vamos a hacer más para poder entrar en el calentamiento y eso pero para que conozcan el ejercicio y ustedes lo puedan hacer una vez esto que de grabar aquí van también para que dan sus cambios de dirección digamos yo ahorita voy a ir aquí hago chop 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 giro y recibo bajo y otra vez chop 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 traten de que el cambio de dirección les quede viendo hacia el lanzador vale por ejemplo así y como dice correctamente cuando cambie el cambio de dirección entonces si va a recibir de mi va a girar hacia mi exacto para que sea más sencillo ya lo da y cuando le toque recibir del yaomar girará viendo hacia el mar y eso le va a ayudar también a minimizar el tiempo a ver toca más a ver veamos si todo lo que le ayudamos hace que Omar lo haga excelentísimo vale entonces echa de porras a Omar claro hasta el momento se está aplicando nuestro muchacho me está haciendo bastante bien ya por todos ya los cuatro ya ni pude terminar de lo que hago vale muy bien vamos a hacer el último ejercicio y este último ejercicio ya para antes del estiramiento vamos a usar ahora si nuestros cuatro conos en esta ocasión nuestros conos están numerados tenemos conos del uno al cuatro y ahorita los vamos a colocar colóquenlos como gusten no hay ningún problema no hay orden obviamente no están en las esquinas pero vamos a hacer un cuadrado vale si quieres todo un poquito más adelante yo te digo hasta donde ya nos alcanza algo un ligero todavía más ahí está perfecto bueno hasta podríamos abrir un cuadro más si quieres ahí donde está tu piel y este si quieres también un poquito súper aquí lo que vamos a trabajar ahorita va a ser una velocidad de reacción los tres vamos a estar atentos para ver este que número toca ok entonces vamos a darnos un segundo para ver donde quedaron los números tenemos que uno dos tres cuatro ok entonces también ustedes ayúdenos en la transmisión que tal si nos equivocamos de número y pues vale vale nosotros tenemos una voz angelical por acá que ustedes no pueden ver pero está sentada de este lado del lado izquierdo que claramente nos está haciendo caso a lo mejor si es una voz muy fuerte y poderosa y va a estar gritándonos un número entonces el ejercicio la dinámica va a ser que recuerden donde están los conos y si esta voz nos dice tres pues el que llegue primero y lo agarre será la persona que gane ok les digo esto pues nos gustaría en un espacio más grande para que sea pues todavía inclusive hasta más justo porque a lo mejor yo aquí dicen tres que nada más hago esto o un mal está ahí y nadie y a lo mejor pues obviamente hay que cuidar la integridad y no voy a decir quítense para poder agarrarlo porque pueden que es un deporte de no contacto ok entonces nos va a decir esa voz esperemos que no diga un número que no sea del 1 al 4 pero bueno pues puede ocurrir no entonces este el número que nos diga vamos a ese cono y lo agarrando vale entonces vamos a ver quien llegue a tres primero gana este juego este ejercicio vale entonces eh ay no por dónde están no ya 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 si dicen cinco pues se me hace que hasta así voy por un poco entonces ahora sí estamos listos espero que se escuche la promoción entonces tiene que hablar muy muy fuerte ahora sí te escuchamos dos favoritismo si no escuchamos cuatro más bien lo trae contra el coach dice este momento es mi momento de poderme vengar escuchamos uno un poquito vamos uno uno vamos a pasados tres dos Mejor es el 2 1 Y esta me sigo Vale, y vamos a hacer Hay otra opción Otra forma en la que podemos jugar ¿Vale? Va esta voz Angelical otra vez a decirnos El número, pero ahora Ese número es el que no podemos agarrar Pero La persona que agarre Primero el cono, que sea Que no es ese número, se lleva el punto ¿Ok? Es decir, si dicen Este que tiene que sacar 2 No podemos ir por el 2 Pero podemos ir por el 1, por el 3 O por el 4, ¿vale? Entonces va a ser igual Vemos, el que Se lleve 3 victorias, gana, ¿ok? Entonces, escuchamos 4 ¡Ah! 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 No creo que vamos a arrumarlo No hay por mucho Muy bien creo que Omar otra vez, ¿verdad? por poquitas ya fueron las tres, ¿no? pues bueno, vemos que este es el juego de Omar este es otro juego que pueden hacer obviamente pueden hacer más amplio lo pueden hacer ustedes solos, ¿ok? no hay ningún problema, le pueden pedir a alguien que les diga y ustedes ir a ese cono, les va a ayudar también como diseñar y hacer esos cambios de dirección bajar su centro y estar activos para poder atraparnos, ¿vale? o quizás con un dado, así, entonces ponen los puntos lanzan el dado, ven igual que hay y van ahí muy bien, muy bien bueno, vamos a hacer ahora sí ya el estiramiento y ya para que nos terminemos por el día de hoy con nuestra sesión, ¿vale? entonces vamos a comenzar de abajo vamos a sostener en nuestra postura la reverencia nos vamos a mantener aquí unos segundos contamos ocho Omar, primero nos apoyan, por favor uno dos tres cuatro ¿vale? recuerden que también el estiramiento siete es muy importante cambiamos de pierna ya que pues de toda esa carga física que hicimos pues necesitamos obviamente que nuestro cuerpo se vaya recuperando que recuperemos esa flexibilidad vamos ahora con cunas recuerden que tenemos que ir bajando de poco en poco aquí lo que vamos a hacer es con nuestra mano que está en el tobillo agarramos el tobillo y con la mano que está cerca de la rodilla cargamos ¿vale? cuenten por favor recuerden que este los ejercicios son para trabajemos justo de esa intensidad esa frecuencia cardíaca que llevamos al tope por nuestra máxima carga cabemos de pierna y para irnos recuperando poco a poco ¿ok? entonces nunca se salte en el estiramiento en esta ocasión bueno estamos terminando un poquito después pero bueno tuvimos fallas ahí técnicas vamos con nuestro flamingo vamos a empezar con la pierna derecha vamos a sostener igual ocho segundos mientras pues les voy comentando que les agradecemos mucho que en esta ocasión nos estén acompañando es la tercera ocasión que estamos transmitiendo la actividad de última a través del canal de Facebook de la Dirección General del Departamento de la Universidad que les agradecemos muchísimo que nos den este apoyo esta facilidad vamos con nuestro brazo derecho adelante vamos recuerden que esto es por parte del programa de extensión de la NAM entonces ya ahorita que terminemos cambiemos de brazo estirar ya nada más daremos pues la despedida si quedaran ahí algunos comentarios que decir vamos hacia atrás de nuestro cuerpo estamos por la altura de nuestro codo pues los daremos recuerden que nosotros estamos muy felices de estar con ustedes aquí transmitiendo y que pues si no conocían el Ultimate pues que vean que es un deporte que sí nos puede exigir vamos con nuestra muñeca por favor recuerden aquí estirar los cinco dedos recuerden que el pulgar también es el dedo no se nos salten este ocho cambiamos ajá y pues que ustedes conozcan este deporte que si es algo nuevo y que pues tienen mucha mucha oportunidad de poder avanzar y que se vamos ahora con la cabeza llevamos oreja derecha o negro derecho ajá que lo conozcan síganos también por favor en nuestras redes sociales que en un momento se las compartiremos para que las tengan ahí presentes por si nos quieren describir también pueden acercarse al programa de extensión de la de GEDU llevamos con el tono del pecho por favor hagamos con cuidado con nuestra muñeca bueno siempre recuerden que los estiramientos van a ser hasta donde podamos pero que si sentamos el que estamos estirando vale muy bien y por último nada vamos a hacer dos respiraciones entonces vamos a inhalar quedamos acá arriba exhalamos y bajamos hacemos una última pues este le tocaba inhalar entonces ahora darle a los últimos mensajitos e igual este no sé si ya vienen nuestras redes sociales entonces este pues este último se las damos ahí en la mano este último saludo es para Jael Bravo que alcanzó a llegar y que nos mandó muchos saludos saludos también para ti Jael bueno pues muchas gracias a todos por vernos este hay todavía cosas por decir y pues bueno este les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros y pues les deseamos que estén muy bien y esperemos vernos pronto ya aquí en entonces nuestra voz angelical también se les olvide y manda saludos y ahí está y bueno pues muchas gracias y hasta luego sí 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 ¡Gracias!